Infórmese primero con Revista DIPRECA Más Cerca, edición octubre-noviembre en sus formatos impreso y digital. Este mes destacamos, más del 80% de los pacientes atendidos en el Hospital DIPRECA iniciaron un tratamiento oportuno gracias al Programa de Salud Integral, Convenio de Integración con el Hospital de Carabineros, DIPRECA Móvil, importantes convenios y mucho más. Obtenga la revista fácilmente a través de www.dipreca.cl y www.hospitaldipreca.cl y en formato impreso en nuestras oficinas a lo largo de todo Chile. DIPRECA TV, Más Cerca.